Vengo recién de los Jerónimo Venegas de un acto en Santa Fe. Y acá en Entre Ríos, en la agrupación Pancho Ramírez, la compone el FEDES Jerónimo Venegas, la compone el PRO, la está componiendo el Partido Unión por la Libertad de Patricia Bullos, vecinalista de Victoria, vecinalista de Paraná, vecinalista de La Paz. Y estamos en conversación muy firme con un sector del radicalismo y con un sector del peronismo. Así que hoy me han invitado a este evento y como es parte del Frente y compone la agrupación Pancho Ramírez, no podías dejar de estar. Aparte el pueblo te pide la unión, ¿viste? Entonces cuando hablamos de esto, es del pueblo, la gente te pide. Viste, por ahí, en los dirigentes, por ahí, claro, está bien que cada uno tiremos para un lugar, ¿no es cierto? Porque la gente se pone muy contenta cuando nos ve juntos. Si yo te digo cómo van a responderse, sería atrevido de mi parte. Se está charlando muy firme con el radicalismo, pero también se está charlando muy firme con un sector de la gente de Jorge Busti. Así que yo creo que, y ojalá que escuchemos a la gente y hagamos el gran frente que nos están pidiendo. Tres sectores que en Entre Ríos son importantes en la oposición, el radicalismo, el Busti y hoy el que cabeza usted. Si le piden relegar su candidatura, ¿usted qué diría hoy? No, porque sería como defraudar a mis compañeros que me impulsaron a mí para la candidatura del senador nacional. La grandeza de la gente, lo que nos pide la gente, vamos a llegar a un gran acuerdo. No he hablado este último tiempo, pero eso no quiere decir que estemos peleados. Esas cosas hay que aclararlas. Yo respeto al tres vicegobernador de la provincia. Los que no hemos sentado a hablar, no nos hemos sentado a hablar, pero están los dirigentes, compañeros de él y los compañeros de nuestro hablando. No, 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 hay que decir lo que es, igual que con Benedetti, tengo excelente relación en lo personal, con Busti, con Benedetti, tengo una excelente relación. Que no nos peleemos los dirigentes, que hagamos un gran frente. Y la idea es trabajar para los entrerianos, sin ir en contra de nadie, sino a favor de los que más precisen. Eso es lo que vos escuchás, hacer respetar la constitución. A lo mejor hay que cambiar las cosas, pero nunca debemos cambiar el sentido de la democracia, una justicia independiente. Este es un año muy importante, porque acá se puede cambiar la conformación del Congreso que está hoy. Pero no es un frente, no es una elección ejecutiva. Yo creo que vamos a lograr ese gran frente y la gente va a estar muy contenta.